Hola que tal amigos como estan mi nombre es Luis Gómez de Buick GMC Autocene y Tampico Posa Rica el dia de hoy vamos a aprender como emparejar un dispositivo iPhone en un Buick Regal GS primero que nada nos vamos al boton media lo vamos a presionar vamos a dar vincular nos vamos a nuestro dispositivo móvil ajustes bluetooth activamos nuestro bluetooth vamos a la parte de abajo ya encontró el bluetooth del coche es Buick IntelliLink seleccionamos le damos enlazar confirmamos en el coche y listo ya quedo conectado